Bueno, vamos con Timo Chinco, que ya tiene la agenda de las FARC para el día de hoy. Esta es la agenda de las FARC para el día de Jojoy. Escuchen cómo es un día festivo en la selva. 6 AM, abrir los ojos, darnos cuenta que es festivo y seguir durmiendo. 10 AM, que nos lleven el desayuno al cambuche. Agradecer al gobierno porque por primera vez podemos echarle harta mermelada a las tostadas. 11 AM, arrunches. 1 PM, encender el televisor para ver si están dando mentiras verdaderas a su avión presidencial. 1 y 15 segundos PM, están dando avión presidencial. Esa película donde un grupo rebelde falla en el intento de tomarse el avión del presidente de Estados Unidos. Apagamos el televisor porque no nos gustan esas historias con final triste. 2 PM, arrunches. 3 PM, más arrunches. 3.30 PM, empieza a ser como hambre y nadie quiere cocinar. Pedir domicilio. 3 PM, decidimos pizza de mico con champiñones. 3.45, empezar a esperar el domicilio. 4 PM, esperar el domicilio. 5 PM, seguir esperando el domicilio. 5.30 PM, tocó pararse a cocinar. 5.45, estamos cocinando y llegó el domicilio. 6 PM, mañana sí toca trabajar. Anotar que hay que exigirle al gobierno que el festivo de la madre Laura sea el 8 de agosto. 7 PM, hacer tareas para el taller de reintegración a la vida civil. Cambiarle de lado a las pilas ya desgastadas. A un control remoto, a ver si es verdad que sí vuelven a servir. 8 PM, arrunches final. Hasta luego. Hasta luego.